Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, Abasto Radio TV. Lo mejor que nos puede pasar en la radio es saber que de el otro lado. La diferencia entre la radio y las calles de la ciudad es que no hay carteles que anuncian lo que sigue. Aquí, en tu señal favorita, te invitamos a seguir escuchando más música. A partir de este momento comienza. A partir de este momento comienza. Cultura en acción. La cultura se pone en acción. Y bueno, a partir de este momento, te llamamos compañía. En la presión técnica y puesta en el aire, El Fantasma. Y quien te habla, Martín Enríquez. Y la cultura está en todos lados. La cultura la encontrás en todas partes. En las manos de una madre, en las manos de un niño y en las manos de un trabajador. Y la cultura se queda aquí. Por eso, a partir de hoy, estamos todos los días. De lunes a sábado de 12 a 14. No tenés ya más para confundirte. De lunes a sábado de 12 a 14. Estamos aquí con toda la cultura. Con todas las cosas que han pasado este fin de semana. Hemos estado en el teatro. Hemos estado en la plaza, como todos los domingos. Claro que sí. En Plaza Almagro. En tantos lugares que hemos ido. Y los lugares que vos podés ir este fin de semana. Claro que sí. 1132993184 1132576581 No me digas que después no te dijimos que tenemos dos entradas para sortear para la obra de teatro Tribunal de Mujeres. Ya te vamos a decir dónde queda y todo. Ayer estuvimos viéndola. Tenemos algunos datos. Así que, durante dos horas, te vamos a contar todo. Todo de todo. Este programa es ideado y producido por Magi Producciones. Claro que sí. Magi Producciones está aquí en Radio Abasto TV. Abasto Radio TV. La Primer Radio en Argentina. Desde el año 1998. Radio Abasto TV. La Primer Radio con Imagen. Desde el año 2009. 2008, perdón. Y vamos con la música del arte. A ver cómo dice la música del operador. El teatro. El teatro. El teatro. El teatro. El teatro es vida y emoción. Y la satisfacción de usar la imaginación. Al teatro vengo con ilusión. Y te contamos, mientras hacemos tiempo y la producción se va comunicando con el director de la orquesta sinfónica. Este señor Gustavo. Ya te digo enseguida cómo se llama. A ver, a ver. Acá la producción me pasa el papelito. Gustavo Fontana. ¿Eso sí? A ver, a ver. Sí señor. Gustavo Fontana. Vamos a llamarlo a las 12.30. Así que prepárate. Vamos a escuchar un poquito. Si a vos te gusta la orquesta sinfónica. Te gusta la ópera. Te gusta lo clásico. Así que prepárate. Mientras tanto te voy contando. Póngamela de nuevo la cortina. Póngala de nuevo. Ahí está. Y te cuento. Esta vida sería fantasma, ¿no? Miserere. Estuvimos viendo Miserere. Muy buena obra. Ahí está. Miserere la puedes ir a ver todos los sábados. A las 21 horas. Y está en Templum. Ayacucho 3.18. ¿Quiénes actúan? Jorge Guerrero y Alejandro Vera. La producción es... La producción y la dirección es por Nuria Gómez Bellard. Qué apellido raro, che. Bueno. Pero muy buena la obra. Excelente. Yo te digo que salís aprendiendo algo, ¿eh? Salís aprendiendo algo. Tiene muy buena enseñanza. Era que tiene una bomba. Pero una bomba. Esta obra. Que tenés que ir a verla. Si vos sos mujer y te valorás como mujer. Yo creo que tenés que ir a ver a Tribunal de Mujeres. Tribunal de Mujeres. Está muy lindo teatro también. El Tinglado. El Tinglado está en Mario Bravo 9.48. Hemos estado ahí. El domingo. Domingo 20.30 horas. Andá ya acercarte al Tinglado. Pero esta obra tiene algo muy especial. Porque esta obra. Tiene dos entradas gratis. Para ir a ver. Esta obra que se llama Tribunal de Mujeres. Así que. Dale. Después vamos a escuchar. Vamos a hablar más sobre esta obra. Y vamos a escuchar. La gente. Qué opina de la obra. Así que estuvimos ahí preguntándole al público. Así que bueno. No me dejes sin cortinas, señor operador. Ah, ahí está. El teatro. Es un saludo. Once, tres, dos, nueve, nueve, tres, uno, ocho, cuatro. Todos los llamados del día de hoy. Entran al sorteo. Para ver. Tribunal de Mujeres. Saludamos a Alfredo de acá de Capital Federal. Que nos está escuchando. El arte se pone en acción. Bueno, el sábado después salimos corriendo. Teníamos que haber ido a casa. Tenemos tantas cosas para ir. Teníamos que haber ido a casa ambulante. En casa doblas. Trescientos noventa y ocho. Pero, ¿sabés qué pasó? No llegamos, che. Porque la obra de teatro terminó tarde. Entonces, viste, no se puede estar en todos lados. Pero no importa. Ya vamos a llamar a las chicas y les vamos a preguntar. ¿Cómo les fue el sábado? ¿Qué tal estuvo? Y todo eso que hacemos nosotros, ¿no? Porque hay que defender la cultura. Si esta no es la cultura. ¿La cultura dónde está? Una ciudad sin cultura es un pavimento lleno de cemento. Nada más. Y hay que tener muchas ilusiones para ir al teatro. Y te llevas muchas, muchas sorpresas. Muchas alegrías. Quizás algunas tristezas en algún drama. Pero el teatro te enseña. El arte te enseña. El arte sana. Por eso está el arte sano. 1132993184 Y seguimos con la cortina del programa. Cuando el operador lo disponga. Ahí está. Nos podés encontrar en abastoradiotv.blogspot.com.ar Nos podés encontrar en Facebook. En nuestra front page. Abasto Radio TV. Que pone Facebook barra Radio Abasto TV. O nos buscas como arroba Radio Abasto TV. Y vas a encontrar la front page. De la radio. Y en nuestro grupo. Que ahí te mostramos todo. Absolutamente todo lo que hacemos. ¿Cuál es nuestro grupo? Cultura en acción. De Radio Abasto TV. Pone así en el Facebook. Y nos vas a encontrar. Y la cultura la encontrás en un niño. En todos lados. Claro que sí. Que venga, canta en un ratón. Ay, ay, ay. Que se va la vida. Más la cultura se queda aquí. Ahí estamos compartiendo el programa en todos lados. En todas las redes sociales. Luego vamos a ir a YouTube, a Twitter, a Instagram. Nuestro Instagram es arroba, eh, parón. Radio guión bajo abasto. Radio guión bajo abasto. Ese es nuestro Instagram. Nuestro Twitter. Ahora sí. Arroba Radio Abasto. ¿Cómo nos podés escuchar si no tenés computadora? Pero tenés un celular. Ah, entonces podés bajar la aplicación en el Play Store. Ponés Radio Basto Online. Y ahí nos encontrás. Bajás y en un minuto escuchás la radio. Vayas donde vayas. Estés donde estés. Mientras estudiás. Mientras tomás unos mates. ¿Por qué no? O mientras almorzás como ahora, ¿no? Después del almuerzo unos ricos mates. Con amigos. Con la familia. En el trabajo. Con los compañeros de trabajo. Unos ricos mates. Con una buena yerba. Y algún bicochuelo que hiciste ayer y... Y lo querés compartir con tus compañeros. Porque el mate es compartir. El mate es... Es estar con amigos. Y además en nuestra cultura. Y la cultura... Nunca debe morir. La cultura se queda. ¡Vale! ¡Vale! Y seguimos, seguimos. Y te sigo contando. Te sigo contando. Mirá dónde vamos, ¿eh? Vamos al sábado después de ver esta obra Miserere. Nos fuimos al Mesón Carlos Gardel. El Mesón Carlos Gardel está en Viamonte 2918. Ahí estamos todos los sábados. Transmitiendo en vivo y en directo. La cultura en acción se ha comprometido de transmitir todos los sábados en vivo este lugar, este encuentro. Así que qué mejor que escuchar un poco lo que ha pasado este sábado en el Mesón de Carlos Gardel. ¿No es cierto? Vamos a un operador a ver si lo tiene por ahí. 1132993184. 1132576581. Y vamos a escuchar. Cuando llegué, vino una cantante. Subió al escenario. Y pasó esto. A ver si en el operador qué pasó. ¿Está o no está? Ahí está. Esto pasa a veces en el Mesón Carlos Gardel y siempre, claro. Con distintos cantantes, claro que sí, ¿no? ¿Y vos te gusta cantar y no te animás? Subís al escenario. Micrófono abierto. Escenario abierto. ¿Querés bailar? ¿Bailás? ¿Querés decir una poesía? Disfrutamos la cultura entre todos. Escuchá. Esto está tomado de la transmisión en vivo. Sí me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma. Qué silencio en tu puerta. Al llegar a esta edad, un candado de dolor. Me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal. Solo de arañas que te creen lluvian y rozan. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al ir de tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie es que me digas si me vives aún dónde estás. Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. Ya me alejo de tu casa. Y me voy, ya ni sé dónde, sin querer que digo adiós y hasta el griego de tu voz. De la nada me responde. Hay que ver en la cruz. En la cruz tu candado. Por tu penacho el rezano. Y ha rodado en tu portón una lágrima hecha en flor de mi pobre corazón. Nada, nada, guerra en tu casa natal Solo te la dañas que te quede un llanto de rosal Tampoco existe, seguro que ese amor lo harí que tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida A buscar en tu amor ¡Qué lindo, qué lindo, che! Y encima con el profesor Ricardo Santino ¡Qué acompañamiento con la guitarra! No sabés lo que es este guitarrista A ver, ¿cómo suena ese tema? La gente en silencio Presionando atención a cada cantante Vos podés ir también, eh Viamonte 2918 Casi esquina Ecuador Escucho esta guitarra, ¿cómo suena? Ricardo Santino en la guitarra Ricardo Santino en la guitarra No es perdón, no es perdón, no es perdurar, no es existir y honrar la vida No es perdurar pues existir y honrar la vida Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber Y estamos escuchando a Mirta Carbonari Y muy pronto, muy pronto va a estar aquí en el programa Cualquier sábado de este va a estar No siempre quieres sugerir Honrar la vida Ahí tanta pequeña vanidad En nuestra tonta humanidad Enceresidad Merecer la vida es seguirse vertical Más allá del mal y de las caídas Es igual que dar que a la verdad Y a nuestra propia libertad La bienvenida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida Pero qué lindo, che, qué lindos los aplausos Viste cómo te aplauden Viste, qué bien Qué bien que canta esta cantante Qué bien que canta Bien Y sigue Porque cantan tres temas Cuatro Depende, viste Y das dos vueltas los cantantes Y los poetas también Hasta hubo un poeta Sí, sí, sí Hubo un poeta Bien Vamos a ir con otro tema Ya pasaron Dieciséis minutos De la hora Doce Entonces Vamos a ir con este tema Que nos une Mientras Acá el operador La producción Y por último yo Tomamos unos ricos mates A ver pintos Somos uno Vos y yo Yo soy mi futuro Y soy mi ayer Y hoy tan solo soy Este amanecer Y los ojos que te vieron nacer Soy tan simple Que casi ni me ves Yo soy lo que soy Yo soy lo que ves No soy cuna de oro Ni simple monse Soy el desamparo del corazón De aquel que pelea Y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueñas Somos tan distintos e iguales Somos el que siente Y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos uno con los demás La piedra y el río El cielo y la flor Todos somos uno con los demás El lobo, el cordero Y el mismo Dios Todos somos uno con los demás Y eso nos comunicó Mónica de José Hernán Suárez Y nos dice Que lindo El programa del día de hoy Que soy, no soy lo que ves Alejandra de Avellaneda Susana de San Martín Mirá cuánta gente Se está comunicando Y la cultura Trae paz La cultura Te da paz Esa paz interior Que estás buscando Somos distintos Pero somos iguales Todos queremos Nuestra cultura Y defender nuestra cultura Hacer que no cierren más Centro culturales Hacer que Cada uno pueda trabajar Lo que quiere El artista Callejero También es un trabajador Somos tan distintos e iguales Somos el que siente Y el que no está Somos tan distintos Apoyemos al Teatro Independiente Apoyamos el arte Vayamos a los museos Vayamos a todos lados Donde haya arte Donde haya historia Porque la historia También es cultura Todo es cultura Y ahora vamos a escuchar Escuchá Unos aplausos Suenan Y suena La música De la Orquesta Sinfónica Nacional De Argentina Y vamos a escuchar Un poquito De la De esta cultura De esta orquesta Porque en un ratito Nomás Porque en un ratito Nomás Como te decía Vamos a entrevistar A Gustavo Fontana Director Uno de los directores De la orquesta Sinfónica Que estuvo El día El día viernes En el YSK De la orquesta De la orquesta De la orquesta De la orquesta 24 minutos de la hora 12 y estás escuchando cultura en acción un saludo 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 Y también te informamos también que ya la producción se está informando, se está tratando de comunicar con el director que mañana 15, no mañana no, pasado mañana, el miércoles 15 del 8, estarán en el CSK en la sala argentina Sarmiento 151 Cava a las 20 horas. Los 70 aniversarios de aniversarios arreglos orquestales de clásicos de repertorio del tango. Qué bueno, así que a no perdérselo. Estarán como invitados Osvaldo Piro, cantante invitado Omar Mollo. Así que bueno, habrá tango el día de mañana, el día miércoles, perdón. Así que tiene que estar a las 19 y 30 horas aproximadamente para poder ver esto en el CSK, esta orquesta, sus 70 aniversarios de la orquesta del CSK. Bien, seguimos con un poquito más de música y ya nos vamos a comunicar con el director Gustavo Fontana. A ver. ¡Gracias! 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 35 minutos de la hora 12 han pasado ya, eh! Nosotros estamos hasta las 14 horas Todos los días De lunes a sábado Saludamos también a Olga Olga de Almagro Gracias por estar escuchando Dice que buena la música Que estamos pasando Bueno entonces te invitamos A ver A escucharnos Y ya sabés que mañana La orquesta Va a estar El miércoles Es lunes, recién empezó la semana Que linda que era de empezar la semana Así que El 15 del 8 Estará en el CSK Los arreglos de la orquesta A las 20 horas Ya te digo A ver, a ver Señor operador Si la tenemos por ahí Y sabés que Te digo más Va a estar la orquesta Nacional De música Argentina Juan de Dios Filiberto Claro ¿Qué otra orquesta Puede tener tango En el CSK? Una de las mejores Orquestas lernen ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si Hala ¿Qué pasa? Ensuite P CAME Then P dran Sí, ya está, ¿estamos listos? Listo, ahí está el imato. Bueno, estamos acá con Gustavo Fontana, director de la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿no es cierto? Sí, director invitado. Director invitado. Contanos, ¿estás en alguna orquesta vos aparte? ¿Tenés alguna orquesta? ¿Sos director de alguna orquesta? Mira, hasta fin de mayo fui director titular de la Sinfónica de Mendoza. Pero bueno, por cuestiones mías, familiares, de mis hijos, se me hacía bastante cuesta arriba ir y venir todo el tiempo, ya lo hice durante cuatro años. Así que, justamente en el Teatro Colón, el 6 de mayo fue mi último concierto con ellos, a pesar de que después seguimos el vínculo con la ópera El Barbero de Sevilla y con otros proyectos también. Bien. Y el viernes pasado estuviste en el CSK con la Orquesta Nacional. Contanos un poquito cómo fue ese momento, ¿no? ¿Qué sentiste, no? Bueno, fue una experiencia maravillosa, la verdad, como todas las que tienen que ver con el trabajo con orquesta, que es algo que a mí me fascina hacer, por eso, bueno, es mi profesión, ¿verdad? La verdad que el repertorio, además, fue muy interesante. Se realizó el estreno argentino y latinoamericano de una obra de compositor argentino, Daniel Doura, que se llama Summer Dreams, celebrando el 400 aniversario del nacimiento de Shakespeare. Después hicimos un concierto para cuatro cornos y orquesta, que tocaron los integrantes del Argentina Home Ensemble. Ellos son Pablo Nelly, Gastón Frosio, Álvaro Suárez Vázquez y Gustavo Berri. Y después, junto con José Araujo, Javier Unchausti y Gustavo Mazún en las partes solitas, sobre todo el destacado Don Quijote, encarnado del lanchelo de José Araujo, hicimos justamente esta obra de Richard Strauss, Don Quijote. Qué lindo, ¿no? La verdad que esto fue, imagino que la gente habrá aplaudido y le ha gustado bastante, ¿no? Sí, sí, por suerte sí. Bien, y contanos cuáles son tus proyectos de aquí para este año, que es lo que quiera de este año, ¿no? Bueno, mirá, justamente ahora en una semana me estoy yendo a Salvador de Bahía para hacer un concierto con la Sinfónica local. Vamos a hacer la novena Sinfonía de Jostakovich, una obra para el chelo solista que se llama Colm y Dre, de Max Bruch, y después El pájaro de fuego de Stravinsky. Ese concierto es el 27 de agosto en Salvador de Bahía. Después tengo el privilegio, la verdad, de participar dentro de la experiencia Piazzolla que se hace en el Conex, que va a tener artistas internacionales como Julieta Veneras, Hugo Fatoruzo, y artistas locales de enorme envergadura como Elena Roger, Lito Vitale, Juan Carlos Vallietto y demás, de dirigir la propuesta sinfónica de la experiencia. Vamos a hacer una selección de obras sinfónicas, en ocasiones no tan conocidas o difundidas de Astor Piazzolla. Eso va a ser el 12 de septiembre, en el Centro Cultural Conex. Ahí en el salimiento del 3100. Exactamente, exactamente. Después en octubre tengo, estoy como invitado en Santa Fe, con la Orquesta Sinfónica de Santa Fe. Vamos a hacer la Sinfonía Fantástica de Berlioz, y junto con Cecilia Díaz, la Nui de Té, también de Berlioz. Después, otro proyecto en noviembre, que todavía no está confirmado, por eso no lo puedo anunciar todavía. Y bueno, en enero tengo un viaje a Europa para dirigir en Polonia, luego en Albania, en Francia, en Italia, así que estoy bastante ocupado, por suerte. Qué lindo, ¿no? La verdad que qué lindo estar convocado. ¿Y qué sentiste cuando te convocaron para este viernes que pasó? ¿Cómo, cómo? Cuando te convocaron, cuando te invitaron para la Orquesta Nacional. ¿Qué sentiste? ¿Te esperabas la invitación o dijiste...? La verdad que dirigir nuestra orquesta, digamos, dirigir cualquier orquesta argentina es algo interesante para cualquier director. Pero dirigir la Sinfónica Nacional es como dirigir el seleccionado nacional. Claro, claro, claro. Es la orquesta, bueno, la orquesta insignia de nuestro país, es la que nos representa, es la que representa a nuestra nación. Y la verdad que fue un honor muy grande. Además, el repertorio que me propusieron, un repertorio muy exigente. Y la verdad que, bueno, acepté muy gustoso el desafío, ¿no? Y la verdad que me entusiasmó muchísimo. Qué bueno. ¿Y por qué elegiste la música? ¿Cómo se te cruzaba en tu vida? Sí, en realidad la propuesta vino completa, con el repertorio incluido. Por suerte, la verdad que coincidía con mis gustos. Y bueno, también me comuniqué con el compositor. La verdad que tuvimos un vínculo así, una onda muy cercana enseguida. Así que fue un placer también interactuar con él y entender qué era lo que él quería de la partitura, más allá de nuestra interpretación. Claro, pero digo, en tu vida, ¿por qué elegiste ser director de orquestas? Ah, perdóname que no te entendí la pregunta. No, no, sí, sí, sí. En realidad, bueno, yo empecé la carrera musical hace bastante tiempo, hace más de 40 años, como cantante. Yo cantaba en el coro de niños del Colón. Después estudié la trompeta profesionalmente, toqué durante más de 25 años en la banda sinfónica de la ciudad. Después como músico invitado también en la filarmónica, en la sinfónica nacional, que dirigí el otro día en la estable del Colón. Yo estudié en el exterior y, bueno, en un momento me dieron ganas de dirigir, así que me puse a estudiar y afortunadamente empecé a cosechar algunos logros. Fui titular en la banda sinfónica de la ciudad, de la de Córdoba, luego de la Orquesta Provincial de Vallablanca. Bueno, estos últimos casi cuatro años con la filarmónica de Mendoza. Y, bueno, fue una cosa bastante natural. Y la verdad que siempre me gustó la idea de compartir con colegas una idea musical y ponerla en práctica, ¿no? Qué lindo. O sea, tener la música en la sangre, digamos. Y, digamos, que no tuve opción. Cuando tenía un montón de amigos decidiendo ahí qué carrera iban a hacer en el secundario, yo ya, digamos, sabía que música seguro. Y, bueno, la verdad que me fue ocupando la mayoría del tiempo y, bueno, no tuve salida. ¿Y en tu casa siempre escuchabas óperas y toda esa música clásica, no? La verdad que no. La verdad que no. A mi viejo le gustaba mucho el tango, cantaba muy bien. Mi mamá escuchaba un poquito más de música clásica, pero digamos que no éramos cultores del género ni nada por el estilo. Sí se escuchaba música, pero no era particularmente algo que flotaba en el aire, ¿no? Así que, sí. Qué bueno. La verdad que te felicito. Y, bueno, vamos a seguir a verte entonces el día de septiembre, cuando estés en el Conex. El 12 de septiembre, dale. Si querés más cerca de la fecha, volvamos a conversar. Dale, dale. Te llamo y le doy la propuesta. Dale, cuando ustedes quieran. Muchas gracias, muy amable. Un saludo especial. Chao, chao. Y bueno, y así escuchamos un poquito más de la Orquesta Nacional Sinfónica. Y después seguimos con Más Cultura en Acción. Más Cultura en Acción. Gracias. Aplausos. 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 Bueno, también tengo que contarte que el día 15 y 16 de agosto, en el Centro Nacional de la Música, Sala Ginastera, México 564, Cava, a las 20 y 30 horas. El caos, la Leticia Musi estreno, estreno de esta obra de danzas, estará la Compañía Nacional de Danzas Contemporáneas, que ya estuvieron aquí en el programa, que ya estuvieron aquí en el programa, saludamos a la directora y al director que estuvieron aquí en el programa. Así que, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver esta hermosa obra que presentan el día 15 y el 16 de agosto, en el Centro Nacional de la Música, en México 564, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 20 y 30 horas. Así que, acercate un rato antes, o entra a la página del, seguramente puede ser, pero por las dudas, anda personalmente mejor, anda personalmente, acá la profesión me está diciendo que vayan personalmente, mejor todavía, y que un rato antes, lógico, no vas a caer 8 y 25. Tienes que estar por lo menos, si estás una hora antes, mucho mejor todavía, mirá. Después de paso ahí recorres un poco, conoces el barrio, hermoso barrio que es. Escuchamos un poquito más y seguimos con más Cultura en Acción. Escuchamos un poquito más y seguimos con más Cultura en Acción. Escuchamos un poquito más y seguimos con más Cultura en Acción. Escuchamos un poquito más y seguimos con más Cultura en Acción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 nacional de juan de dios filiberto en donde en el csk cuando estuvimos la última vez creo que es la última vez porque hemos ido tantas veces según el operador acá me dice que esto es de octubre de 2016 en el csk gracias operador 11 3 2 9 9 3 1 8 4 11 3 2 5 7 6 5 8 1 es nuestra vida comunicación y te puedes ir comunicando con nosotros y contarnos qué te gusta escuchar que no te gusta escuchar y vamos a escuchar hablando de ritmos mientras era como el operador técnico el fantasma va acomodando aquí este la la música y va poniendo en punta el tema te voy a contar que puedes comunicarte al 11 3 2 9 9 3 1 8 4 y vamos a escuchar ahora el ritmo del folclore porque el folclore es la música del campo la música de las provincias el tango es el folclore ciudadano el folclore porteño el folclore de las orillas del río de la plata así que bueno es folclore el tango claro que no quién no lo va a discutir el chamamé no es folclore también claro que sí así que escuchamos a a nuestro amigo de acá de la casa que ha venido un montón de veces a raúl palma y dice así de esta manera con esta samba mujer santiagueña para cantar una copla para cantar una copla a la mujer santiagueña hay que mirarla a los ojos y entonar la chacarera hay que mirarla a los ojos y entonar la chacarera si ella te mira sonriente sigue cantando para ella su corazón ya ha sentido lo que tú sientes por ella su corazón ya ha sentido lo que tú sientes por ella es la mujer santiagueña dulce y fragancia norteña si su mirada te embruja te mueres de amor por ella si su mirada te embruja te mueres de amor por ella cuando vayas a santiago baila una samba con ella mira la firme a los ojos para empezar a quererla mira la firme a los ojos para empezar a quererla y si quieres que te quiera una mujer santiagueña habla de cosas sencillas al cantar la chacarera si su mirada te embruja te mueres de amor por ella si su mirada si su mirada te embruja si su mirada te embruja te mueres de amor por ella que lindo a este tema que dice así de esta manera y se llama hoy tengo ganas de ti y vos fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti los dos inventamos la aventura del amor llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós yo te vi partir quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor y descubrir el amor juntos cada mañana hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti no hay nada más triste que el silencio y el dolor nada más amargo que el saber que te perdí escucha que linda voz hoy busco en la noche hoy busco en la noche el sonido de tu voz y donde te escondes para llenarme de ti 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 quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer ser solamente conmigo hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana hoy tengo ganas de ti 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 Que lindo tema, cantado por la Tata Satiyan y Rosario Blanco Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Dedicado para todos ustedes Dedicado para vos, que estás ahí del otro lado Dedicado para vos, para vos y para vos también Esto es Cultura en Acción La música nos acompaña, la música es cultura La música es todo Y vamos a escuchar a otro cantante El tema se llama Poema de Amor Él es Daniel Decher Así suena Aquí en Cultura en Acción El sol Nos olvidó ayer sobre la arena Nos envolvió el rumor suave del mar Tu cuerpo me dio calor Tenía frío Y allí En la arena Entre los dos Nació este poema Este pobre poema de amor Para ti Mi fruto, mi flor Mi historia de amor Mis caricias Mi humilde candido Mi lluvia de abril Mi avaricia Mi avaricia Mi trozo de pan Mi viejo refrán Mi poeta La fe que perdí Mi camino Mi camino Mi carreta Mi dulce placer Mis sueños Abasto Radio TV Mi equipaje Mi tibio rincón Mi mejor canción Mi paisaje Mi cañavera Mi riqueza Mi riqueza Milenia, mi hogar Mi techo, mi lar Mi nobleza Mi puente, mi ser Mi barco, mi red Y la arena ¿Dónde te sentí? ¿Dónde te escribí? Mi poema Mi poema Mi poema Y con Patricia De Vicente López Fans De la radio Este, pidieron Un tema Para ellas Porque les gusta Y el tema Suena así De esta manera Porque vos lo pedís Y vos lo escuchás Y bueno Este No era el tema Que habían pedido Vamos a ver Señor operador Si tenemos algo ahí Si lo podemos pasar Este A ver Señor operador 1132993184 Es tu vía de comunicación 1132576581 Es tu vía de comunicación Para nosotros Aquí en tu radio Y la radio de todos ustedes Vamos a A pasar Algunas cositas Señor operador Aquí en tu radio Y este tema Que es muy pedido Y muy escuchado Por toda la gente linda Que suena así De esta manera Hasta que encontremos Que Saltó Saltó Todas las máquinas Saltan también Las máquinas No son humanas Y el que la maneja Si es humano Pero bueno Este Quedo hacer 1132993184 Vamos a pedir Pasar con el siguiente tema Pedido De Marcela De Perdón Marcela Ya la Todavía no está Vamos a escuchar El de Jorge Jorge de Flores Pidió este tema Dedicado para su señora A ver Puedo ver Puedo ver caer la lluvia Sobre el mar Silenciosa y sin perfume Deja su ilusión de manantial Deja su ilusión de manantial Y vuelve a las nubes Ya no habrá distancias Libertad Libertad A ver Pintos 1132993184 1132993184 No queremos Lo queremos Lo deseamos Aceptamos Y al final Solo Finas Libertad Para Abriero Para amar Esto sucede Forma parte Del destino Que elegimos Nuestra Al vivir Lo que no nos mata Fortalece el corazón El alma crece Y nos queda por sentir Libertad De querernos Y saber Que va a pasar Libertad Poder que el tiempo Puede adelantar Y pararnos Frente a lo que no esperamos No queremos No queremos No deseamos Acertamos Y al final Siempre Fuimos Libertad Pero que lindo Y ahora sí Para Marcela Para Gabriela Y para Patricia De Vicente López Ahí va Este tema Es para ustedes Lo encontré El operador Y suena así A ver Un temazo Escucha Escucha Marcela Gabriela Y Patricia Marcela hermana de Gabriela Gabriela Madre de Patricia Las tres Están escuchando En este momento La radio Y pidieron este tema De Charlie García La máquina De ser feliz Pedimos perdón Corriendo Enmascarando El fin Por eso Te busqué Por eso Diseñé La máquina De ser Feliz Plateada Y lunar Remotamente Digital No tiene que ser bien No tiene que ser mal Es inocencia artificial Prende y se apaga sola Sale después de hora Hay tanta gente sola Hoy tanta gente llora Con forma de un pez Nadando Nadando en mares De rave No sé si la grove No sé si la pedí O simplemente estuvo ahí Un día se me fue Ese día yo volví a reír Y la felicidad No existe en soledad La máquina no puede dar Vende y se apaga sola Sale después de hora La máquina de ser feliz Hay tanta gente sola Hoy tanta gente llora La máquina de ser feliz La tiene el Papa La máquina no puede dar La máquina no puede dar Que lindo, que lindo Y acá la producción Nos dice ¿Por qué no pasás un poco de música de recuerdo? Che Ahí vamos Y mientras tanto te voy contando Las cosas que hemos hecho el fin de semana No hemos escuchado esta música, no, no, no El domingo, ayer Nos estuvimos a las 4 de la tarde Bailando el tango en Plaza Almagro ¿Dónde está Plaza Almagro? Mirá, ya me lo sé de memoria Plaza Almagro está en Perón Bulmes Salguero y Sarmiento Esa manzana Es una manzana de tango los domingos Ahí donde está el mástil Nos encontramos Todos los domingos Para bailar tango Laguna que otra Sacarera para entrar en calor Pero ayer estaba lindo Ayer estaba hermoso Estuvieron Ahí un par de cantantes Como siempre Violeta y Y Florencia Y Florencia Infaltable Son las organizadoras Y Cantan Una maravilla ¿Vos todavía no fuiste a Plaza Almagro? Y si no fuiste ¿Qué estás esperando? Podés llevar el termo Tomar unos mates Mientras escuchás unos lindos tangos Son unas lindas milongas Aprendés a bailar No hace falta Aprender a bailar ¡Wow! Que bien que baila ¿Te gusta bailar el tango? Sabés algunos pasos Y si no está la maestra Ahí que te enseña Con maestres Y te enseña gratis A la gorra Claro Porque la cultura Hay que defenderla Hay que salvarla Y los vecinos de Almagro Están contentos Porque tienen su tango Tienen su pista de baile ¡Qué lindo! Si querés ver Qué pasó ayer Entrá a nuestro grupo Cultura en Acción De Radio Abasto Y ahí te vas a enterar Todo lo que hacemos Segundo por segundo Minuto por minuto Día por día Hora por hora Todo lo que hicimos ayer Y toda esta semana ¿Y dónde vamos a ir mañana? Mañana vamos a estar Con tres grandes Cantantes de folclore Para estar con ellos Y hacerles preguntas Ahí en la casa de Salta ¡Qué lindo! Vamos a decirte quiénes son Ya te digo A ver Mañana vamos a estar Con Jesús Mancilla En Casa de Salta A las diez y media de la mañana Che Y bueno Los periodistas somos así Somos madrugadores También les tenemos Con Paola Arias Desde Salta Y con Juan Antonio Márquez Los tres En una sola conferencia Para Para Va a estar bueno Va a estar bueno Esperemos que Bueno Este Tengamos Noticias de ellos Sé que Paola Arias Estaba Grabando un disco Estaba preparando Para venir al teatro Aquí Así que seguramente Nos vamos a enterar Todo mañana Y te vamos a informar Luego El programa a las doce Y bueno Y bueno Como te decía Al principio Ayer que estuvimos Viendo La obra De Tribunal De Mujeres Estuvimos Con el público Muy buena obra Te digo que es Que es estupenda Y todo lo que dice el público Es verdad Es verdad Y vamos a opinarlo después Yo te voy a dar mi opinión Después de ellos Porque primero está el público Primero está el oyente Primero está Están ellos que están ahí Y ya estuvieron aquí La directora Y una de las actrices De la obra Y saludamos A la prensa A la directora Y a todos Los integrantes Que son Diez mujeres En el escenario No sabés Lo linda Lo linda Que es la obra Y esto Nos decía Esto pasó ayer Al finalizar la obra Fuimos a la sala A la sala Que estaban esperando A las actrices Para saludarlas Y nosotros Hicimos esto A ver Señor operador Bueno estamos acá Con el público Cuéntame Que le pareció la obra Excelente Muy buena Muy buena Tiene que pasar En la televisión Y en todos lados Porque es extraordinaria Yo por segunda vez Ya la veo Muchas gracias ¿Usted señora Que opina? Excelente Excelente Muy buena Muy buena actuación Gracias Perdón señor De Radio Abastro ¿Podría pedirle Una opinión Sobre la obra? Maravilloso Maravilloso No me imaginé Que iba a encontrar esto Me imaginé Que iba a ser Algo más simple Pero fue tan fuerte Tan violenta Tan Y por otro lado Reivindicando a la mujer En forma total Ahora que Estamos con tantos temas Que tienen que ver Con la mujer Y con sus reivindicaciones De modo tal Que me pareció Fantástico Muchas gracias señor ¿Puedes decirme ¿Qué opinas Sobre la obra Que dio? Me parece Una obra Fuertísima Intensa Muy bien actuada Muy Muy creíble Todo lo que Escuchamos Y bueno Si en este momento Que la mujer Lucha por tantas cosas Muy 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 en tiempo Muchas gracias Señor Señora ¿Usted qué opina Como mujer ¿Qué es lo que dio? Sobre todo Creo que es movilizadora Creo que es el resumen Movilizadora Muchas gracias Por su opinión Gracias a todos Bueno Este fue un informe De la obra Tribunal 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 de Mujeres Aquí en el teatro A la salida del teatro Muchas gracias Y estamos Más acá En Cultura En Acción Y claro Claro que sí Y en Cultura En Acción Te decimos Que tenés que ir Tenés que ir A verla No te la podés perder Y si no la vistes Anda a verla En serio Y bueno Podés la posibilidad De llamar Tenés la posibilidad De llamar Y ganarte dos entradas Para este domingo ¿Por qué no? El teatro está en Mario Bravo 948 De esta ciudad autónoma de Buenos Aires Esta hermosa ciudad Que lindo que es Está a las 20 y 30 horas Ahí en el teatro Un poquito antes de las 20 y 30 Ayer estaba la sala llena Completa 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 No había ni un asiento Vacío O sea que imaginate Que es buenísima Y escuchaste a la señora Dos veces la vio la obra ya Y quizás la vía a 3 o 4 o 5 más Que se yo Tenés que ir al domingo A las 20 horas más o menos Para sacar las entradas Las entradas Están baratas Y económicas Después 20 y 30 Entras a la sala Ves la obra de teatro Y salís del teatro Y te vas a cenar Y después te vas a tu casa Que bien Haces una salida Bárbara 11 3 2 9 9 3 1 4 El tinglado Se llama el teatro La obra Se llama Tribunal de Mujeres Y esta es una vida O historia verídica Que ha pasado Allí En Israel Y pasa en todo el mundo También Porque solamente en Israel Tiene que pasar esto En todo el mundo La mujer Quizás Depase Lo que le pasa A esta mujer En Tribunal de Mujeres Y así estamos con la música 31 minutos La hora 13 Ya nos queda poquito Para finalizar este programa Viste que la cultura Es de todo Y es importante La cultura Es interesante Y hay que compartir Las culturas Si viene un extranjero Aquí A la Argentina Le enseñamos nuestra cultura Y él nos enseña Su cultura Y eso es compartir Y que lindo Que es compartir No hay que ser egoísta Hay que compartir Y hemos tenido Y hemos tenido un pequeño problema Con el Facebook El Facebook A veces Nos quiere Y a veces No nos quiere Veo que Las redes sociales A veces andan mal Que barbaro Muchachos Que mal Que mal No importa No importa Porque nosotros En cualquier momento En cualquier instante Cuando finalice este programa Vamos a estar igual ¿Con quién? Con YouTube Saludamos a nuestros amigos De YouTube Y después Bueno De YouTube Otra vez a Facebook Y ahí sí Que no se va a cortar Claro que sí De por vida ¿En dónde? En Cultura en Acción Radio Y en Abasto Radio TV En nuestra Front Page Que nos puede buscar Como Arroba Radio Abasto TV Así de esta manera Recordamos Los recuerdos De los 80 Toda la gente Que se está comunicando Entra a las entradas Para ir a ver Tribunal de Mujeres Mañana Tenemos un artista Mañana Martes Y tenemos Con Alejandro Carrara A partir de las 12 Medio día Tal como soy Él estará El 17 de agosto En Monteviejo En el Teatro Monteviejo Así que A consular las entradas Tenés que ir Al Teatro Monteviejo Que es Ahí en la valle Al 3000 ¿No es cierto? Claro que sí Y bueno Fue ganador De Estrella del Mar En el 2011 Fue Nominado Estrella del Mar 2012 Y 2016 Finalista de Canción Inédita Festival De Cosquín 2009 Ha tenido muchos premios Este hombre Tenemos unos temitas Para pasar Mañana Mañana va a estar Con nosotros En vivo acá Y nos va a cantar En vivo también Claro que sí Te digo más El Teatro Monteviejo Está en la valle 3177 A 3 cuadras Donde nosotros nacimos Che Donde no sea radio gasto A 3 cuadras Qué lindo Qué lindo barrio 113299 113299 3184 1132576581 Te quedan 25 minutos Para escucharnos Te quedan 25 minutos Para escucharnos Esta es tu radio Tu programa favorito Cultura en acción Todos los días Todos los días Todos los días Todos los días Y te digo De 12 a 14 Nos podés escuchar Todos los días En Abastorradiotv Luego Podés escucharnos Todas las veces Que quieras En el YouTube En nuestra página Abastorradiotv.blogspot.com.ar Ahí están Todos Todos los programas Desde que nacimos Saludamos A toda la gente linda A la gente linda De Rosario Santa Fe Lanús Loma de Zamora De la zona oeste Morón Aedo Ramo Mejía Toda la gente linda Que nos llama Siempre 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 Nos llama Esta hermosa gente Esta hermosa Más la gente Que nos va conociendo Día a día Y bueno Estamos aquí Aquí con vos Acompañándote Con toda la música De los 80 90 Y cuantas más A ver El operador Michael Jackson Y si ahora el operador Te pasa otra Guarda que el operador Es medio malo Y te corta el tema Justo lo mejor Y te engancha Con otro tema Mucho más mejor No mucho más Mejor no se dice Che No se dice así Se dice Mucho mejor Aprendamos a hablar Che Esto es cultura No te digo Ay este operador Este operador Estamos compartiendo La música De todos los tiempos Que linda época esta Bailar los lentos ¿Por qué sabrán sacar Los lentos De los baliches? ¿Por qué cuando voy a una peña Hasta las 12 De la mañana Nomás? ¿Por qué cuando voy a un Paso por un lugar Donde hay reggaeton Están hasta las 6 7 de la mañana 8 de la mañana ¿Qué pasa con la cultura? Y te volvemos a recordar Te volvemos a recordar Que vayas el sábado A ver Miserere Una muy buena obra Estupenda En Templus Ayacucho 318 Entre corrientes Y Sarmiento Ahí nomás Che Miserere Una historia Atrapadora Una historia Muy pero muy buena Y una historia Verídica también ¿Cuántas historias Verídicas que Vos te podés sentir Identificado? Porque no le pasó Solamente A una persona Si no te puede haber Pasado a vos también Algo parecido Quizás Por eso Andá a ver Miserere Miserere En Ayacucho 318 Este sábado A las 21 horas Dale Te esperan Ahí En Ayacucho 318 11 3299 3184 11 32 57 6581 Seguimos Seguimos De ayer De hoy Y de siempre ¿Cómo está el operador? ¿Cómo está el fantasma? Por Dios ¿Cantamos? No Yo no Canta vos Y en estos 15 minutos Que faltan Para que finalice Este programa De día de hoy Lunes Hay que darle ánimo Hay que darle fuerza Hacer Miserable 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 pero que lindos recuerdos cheque que lindo 1132993184 se comunicó a Alejandro de San Isidro y nos dice que lindo tema che que estará haciendo Alejandro eh estará comiendo estará terminando de comer y puso la pava para tomar unos ricos mates y acá somos materos vistes está lindo el mate porque el mate es una bebida que se puede tomar fría, se puede tomar caliente, te acompaña, te la puedes tomar en cualquier momento así que que lindo que es el mate vos tomás mate? saludamos a los fans del mate que están en facebook que en cualquier momento vamos a hacer una salida por alguna plaza o algún parque de la ciudad autónoma de buenos aires a tomar unos ricos mates y a conocernos, a compartir charlas, ideas ¿no? está lindo eh ayer esta valía es especial para tomar unos lindos mates en una plaza eh y hablar de la cultura, hablar de tu cultura, de cuando eras chico a que jugabas, también eso es cultura eh, contarnos si jugabas a la pelota si jugabas con los autitos, con la cucharita adelante y le ponías plastilina para que corra más y le sacabas las ruedas de adelante, ¿te acordás? que linda época esa jugabas al fútbol en el campito ahí en Floresta en la plaza, en la estación de Floresta del Campito que todavía a veces paso por la estación y veo ese campito y me veo jugar con mis amigos que lindo, que linda época che 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 seguimos con todas las músicas los clásicos del momento los clásicos de los 80, 90, 2000 estos son los clásicos más escuchados de los 80 si lo has bailado seguramente ahí en boliches quizás lástima no están más, ¿no? esos eran boliches bamboche jetain esos de Flores zodíaco que hace poco que hace un par de años que cerró también así me dijeron espero que lo hayan abierto de vuelta pero según me contaron que zodíaco también se roche ahí en San Nicolás y con Bajusto ¿sabés quién iba a bailar ahí a zodíaco? Alejandro Lina claro que sí 10 minutos quedan de programa con la mejor música con la mejor onda y la cultura del operador que le gusta escuchar música le gusta pasar música le gusta que vos escuches la música que vos querés escuchar por eso estamos con el 1132993184 1132576581 ¿para qué? para que vos pidas tu tema en estos minutos y ahí pasó entrás en el sorteo de las dos entradas para ver este domingo ¿cuándo sorteamos? esta vez lo vamos a sortear el jueves el jueves lo vamos a sortear así que estate atento el jueves de 12 a 14 que vamos a sortear dos entradas para ir a ver tribunal de mujeres y te cuento que el lunes 20 vamos a estar dos veces dos veces sí, sí, sí dos veces vamos a estar porque tenemos el programa de 12 a 14 y por único lunes que tenemos una nota especial a un director de orquesta también a un maestro que después te vamos a contar quién es así que si querés también nos podés escuchar el lunes que viene a las 18 horas de 18 a 19 es un programa especial un programa que como antes veíamos a ese horario ese profesor podía a esa hora y bueno hay programas cada tanto especiales en ese horario de cultura en acción guarda que cultura en acción está arrasando con todo te cuento que cultura en acción está arrasando en la radio radio abasto la radio de la cultura la radio cultural saludamos también a gaby a gaby de de vicente lópez una es gabriela la otra es gaby a la a la pumpi cariño grande muchos besitos y ya vamos a ir a verla ahora cuando haga un poquito menos de frío vamos a ir para olivos vamos a la lucila y de vicente lópez a la lucila de vicente lópez y vamos a ir a verla y vamos a ir a pasear con la pumpi y bailar un poquito claro que si en la Los clásicos populares de los 80 Aquí en Abasto Radio TV En el programa Cultura en Acción Alicia de la Boca Nos dice que buena música Soledad de Quilmes Dice está trabajando Y está escuchando Radio Abasto TV Que lindo que la gente nos esté escuchando En el trabajo Porque claro se baja en la aplicación Y listo claro Aplicación Radio Abasto TV Ponés la aplicación En el Google Radio Abasto Online Y ahí salta enseguida La instalás Y la escuchás Y nos mandás mensajes también Por la Claro que sí Por la misma aplicación Nos podés mandar mensajes De mensajes Que belleza Que belleza Que lindo Y ahora vamos a ir a comer algo O seguimos tomando mate Operador Seguimos tomando mate Que bueno Bueno vamos a comprar unas facturitas Y ya salgo Acá la panería Vos Contanos Tomas mate Café Que vas a tomar Ya terminaste de comer Y estás haciendo Que romántico se me pone el operador hoy Me parece que usted está muy Pero muy romántico Me parece que conoció a alguien Este fin de semana La palabra Dime Her hair is hollow gold Her lips sweet surprised Her hands are never cold She's got Betty Davis eyes She'll turn her music on you You won't have to think twice She's pure as New York snow Que bueno, que bueno, que bueno Oscar de Becker Se comunicó y dice Que buena está la radio hoy Che, todos los días está buena ¿Qué pasa? ¿Qué pasó ahí, Oscar? Claudio de Tigre Dice que le escucha la radio por primera vez Mira vos, hola, bienvenida, Claudia Dice que se la recomendó una amiga Y la verdad que está estupenda Por lo menos este programa Dice que empezó a sintonizar a las 12 del mediodía Gracias, Claudia Hablando del mate y hablando de todo eso Ahí en Tigre Tenemos el Museo del Mate Qué lindo que es el Museo del Mate Ya vamos a ir ahí nuevamente Ahí se compra lindos mates Yerda Todo, eh Y nos tenemos que ir, che Y nos tenemos que ir y nos fuimos, che Hasta mañana Así de esta manera Te decimos Hasta mañana A las 12 del mediodía No te lo pierdas No te olvides Aquí en Abasto Radio TV Cultura en Acción Hasta siempre Paz y bien para todos Cultura es la sonrisa Que brilla en todos lados En un libro En un niño Chau Chau Gracias.